Bueno, bienvenidos. Este es el curso de Historia de la Psicología, Unidad Curricular Obligatoria del ciclo inicial del Plan 2013 de la Facultad de Psicología. Mi nombre es Cecilia Baroni, yo soy profesora adjunta de la Facultad y voy a estar este año acompañándolos como responsable de esta unidad curricular. Contarles que los objetivos formativos de este curso, por un lado, es acercarlos al campo de los estudios históricos de la psicología. Así que bueno, acá vamos a contarles que la psicología también tiene historia y que además vamos haciendo historia y somos protagonistas de la historia y nos interesa introducirlos a ustedes porque de esa manera vamos a cumplir el otro objetivo que está abajo que ustedes pueden ver, que es conocer los diferentes enfoques historiográficos pero sobre todo ir adentrándonos a la historia de nuestra disciplina, al papel que ha tenido a lo largo de la misma, a cómo se ha ido desarrollando, a cómo también vamos entrando en este siglo XXI que también nos depara como diferentes desafíos. En ese contexto vamos a estudiar y analizar con ustedes las prácticas, sobre todo nos interesa meternos a nivel local porque todos los del equipo que les presenté hace un ratito también nos hemos especializado en poder investigar sobre la historia de la psicología en el Uruguay que tiene sus conexiones con Latinoamérica y con el resto del mundo pero bueno, en esto de poder también hacernos cargo de contar nuestra historia, la uruguaya digamos, vamos a tratar de darles herramientas en ese sentido. Y eso es otra de las cosas que más nos interesa que tiene que ver con poder ver la historia también como una herramienta específicamente psicológica. Nosotros los psicólogos trabajamos con historias de la gente, de los pueblos, de las sociedades, del mundo y bueno, en ese sentido a veces vemos como la historia como solo una disciplina que está ahí para aprender o para leer y a nosotros nos interesa realmente que de este curso ustedes sepan que los psicólogos trabajamos con historias y que de esas historias entonces, bueno, nos permiten adentrarnos a una complejidad que muchas veces es fascinante, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por lo menos nos vamos a proponer acompañarlos a ustedes. Muchas veces sabemos que la historia está asociada a lo denso, a lo aburrido, vamos a tratar de que no sea así este curso para eso nosotros tenemos muchos recursos y por eso los docentes también van a estar y bueno, vamos a contar este año, ya les voy a contar con tutores que van a acompañar su trayectoria pero bueno, para no alargarnos mucho porque eso también va a ser lo que ustedes van a vivir con nosotros contarles por lo menos que tienen dos modalidades de cursada una le llamamos reglamentada y otra libre esto ustedes lo van a ver en el marco del ciclo inaugural como parte también de lo que ustedes van a tener que empezar a elegir en cómo cursar según los tiempos que tienen según también sus propias formas de estudiar entonces van a ver que tenemos la modalidad libre en esta ustedes lo único que tienen que hacer además de estudiar obviamente y de usar los recursos como el EVA y bueno, todos los materiales de acceso que van a poder hacerlo desde el lugar donde estén tiene la particularidad de que lo que se tienen que hacer es anotar cuando ustedes decidan dar el examen y es una modalidad que como bien lo dice es para aquellas personas que ya tienen algunas herramientas o se tienen confianza en poder estudiar más solos digamos ¿verdad? o aquellos estudiantes que trabajan muchísimo entonces se pueden planificar de otra forma sus cursada esto no quiere decir que no cuenten con horario de consulta o inclusive con los tutores o obviamente por medio del EVA y la otra modalidad es la reglamentada que está pensada así para ya estudiantes bueno, que necesiten más apoyo ¿verdad? y más mediación y más recursos por parte de la institución para poder hacer el curso y para eso ustedes van a ver que se van a tener que inscribir en los horarios que van a estar en la página y nos interesa que elijan un grupo cada grupo consta, eso está bueno que lo sepan porque tiene que ver con la planificación horaria cada grupo tiene dos espacios de trabajo de dos horas 15 minutos cada uno de ellos o sea que la carga horaria de Historia de la Psicología son cuatro horas y media por semana solamente de estar en clase ¿verdad? que como ustedes saben y por el contexto de la pandemia van a ser por Zoom durante el primer semestre por lo menos no es obligatorio ir a clases pero están las clases como un recurso eso quiere decir que no pasamos lista pero bueno, a partir de que uno se reglamenta puede ir a clases, contar con el apoyo de tutores, seguir el curso por EVA y la diferencia además con el libre es que ustedes iban a tener los que se reglamenten un parcial obligatorio con el cual pueden exonerar el examen ¿verdad? y para los que recién empiezan en la facultad saber que los periodos de exámenes son febrero, julio y diciembre entonces uno también se organiza para poder dar las clases en ese sentido así que bueno, nos interesa eso esperemos también encontrarnos sabemos que va a ser un año diferente nosotros a diferencia de ustedes tenemos al acumulado del año pasado que ya lo tuvimos que dar todo vía internet digamos y acomodarnos pero bueno, sabemos que va a ser un año seguramente que sea lindo también para aprender y en ese marco una de las cosas también que les queríamos decir es eso ¿no? que también los invitamos a ser parte de esta historia no solamente de la facultad sino de la Universidad de la República y además que nosotros pensamos que esta historia produce futuro produce acción y prácticas analíticas de subjetividades que los dejo con eso porque ya en el curso se van a enterar que es así que bueno, bienvenidos nuevamente y bueno, gracias por ser parte de esta comunidad de la psicología ¡Gracias!